Pax y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Darío Mazurek. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. ¿Por qué Jesús dijo esto? Si es que mi tablet me hace caer, mejor que yo lo tire, que me aleje de él. Pero ojo, no hay que entender literalmente esta frase, porque si no tendría que cortarme de verdad mis manos donde mi muñeca. A ver, aquí tengo una navajita. Esta navajita tiene una pequeña sierrita, como pueden ver. Quiere decir, Jesús quiere que yo me corte, perdón, que me corte la mano. No, se trata de otra cosa. Yo, cuando era mucho más joven, trabajé en quirófano dos años. Y alguna vez algún cirujano simplemente amputaba o la pierna o la mano o el pechito de una mujer cuando tenía cáncer. ¿Por qué? Para salvar la vida de la persona. Y Jesús, si habla de esto, no quiere que experimentemos una sentencia de muerte eterna. Él quiere que nos alejemos de esto que nos hace pecar. Si mi mano, mi pie, mis ojos, mejor que yo me prive de agarrar algo, de caminar a alguien o mirar algo, lo que me aleja del reino de Dios, del reino de la vida. Si tu internet te hace caer, no hay que cortar el cable. Tal vez hay que estar presente menos tiempo en internet. Si tienes un amigo tóxico que te hace pecar, corta vínculos con él, ámalo, pero dile claramente que su amistad no es tan buena para ti. Cada uno que haga un examen de conciencia y que descubra qué es lo que debe cortar con la palabra de Dios. Sin olvidar que Dios es amor y por eso debemos confiar en Él. ¡Pax y bien!